¿Qué es la notificación? No tenía una notificación previa ni nada. Un jueves, sería hace 25 días atrás, que mis hijas se iban a la guarda provisoria de su tía y de su abuelo, que era la tercera intermediaria de su padre, del papá de las tres nenas, y que yo no tenía más contacto. De golpe tenía una primetral, que por un año no podía verlas, ni llamadas telefónicas, ni redes sociales. De golpe me vuelvo sin mis hijas, por supuesto. Llego a la policía del club diciendo que yo tenía esa guarda provisoria por juzgarme, por estar en el club. Cuando yo salí a hablar y dije que siempre quise salir de ahí, la es más, la gente que me apoyó, que fue hasta el club, que me llevó cosas, colchones. ¿Te acordás cuando me hiciste la nota? La gente se acercó, habló conmigo, me decían ya vas a salir de acá, ya vas a salir adelante. Y bueno, yo me encontré de golpe con todo esto. O sea, que a mis hijas me las sacaron. Bueno, a ver, esto, quien ha determinado que vos no tengas acercamiento a tus hijas y la guarda en manos de la tía, es el juzgado de la doctora Fabret, de familia. Claro, sí, sí, la jueza de Cáñez Gómez. Lo sentenció, pagándome los derechos de mamá sin previo aviso. Tenía que hacerme una citación, al menos una declaración. Y no lo tuve. Lo tuve después de que sucedió todo esto, digamos. De que yo la niña no la quema sin ningún motivo, porque yo estaba trabajando en un periátrico y estaba trabajando en un lugar digno, digamos. Es más, trabajé también en el Poder Judicial, trabajé, o sea, ellos investigaron todo lo mío y dijeron, bueno, no está apta para tenerla, pero la sacamos. O sea, no tuve ninguna oportunidad de hablar. ¿Por qué me sacaban las nenas? ¿Por qué se las llevaban de un día para el otro? Bueno, la perimetral me las hizo las familias, porque dicen que yo, soy telemática, que yo voy a hacer lío. Cuando tengo audio es mi nena más grande con su amiga, donde ella expresa que realmente yo no voy a hacer lío en el momento. Los días de visita que terminaban, yo respetaba la visita porque era fin de por medio y miércoles, y a veces cuando yo trabajaba ellos me las cuidaban, yo iba y tocaba el timbre y me quedaba en la calle. Y bueno, hay gente testigo de eso, de que me veían, por supuesto, en su casa, a hacer eso. La perimetral fue también hacia mis hijas, y nunca entendí por qué, porque realmente me sacaron el contacto completo con las nenas. Te hago una pregunta para que se entienda, porque estamos compartiendo con la audiencia, entonces que se entienda. Ahora, entendemos que está supeditada la restricción de acercamiento tuyo a su hija, hasta que venga el resultado de una pericia psicológica, puede ser? Claro, sí, sí. Claro, ellos me pidieron una pericia psicológica por el hecho de que, bueno, es un protocolo del juzgado, y bueno, lo tienen que completar los dos padres, de parte de las dos partes. Está bien, pero digamos, la que tiene restricción de acercamiento en este momento sos vos. Sí, soy yo. Cuando hubo otros temas anteriores, por supuesto, que se pasaron por alto y se obviaron y no se tuvieron en cuenta en Fiscalía. Cuando no se tuvieron en cuenta, ¿qué temas me decís? Bueno, 9 y 10 de febrero, yo nunca impedí el contacto con la familia ni el padre, nunca fue así, bueno, yo siempre se las dejé ver. Vos hiciste ahí una denuncia contra tu ex, contra el papá de la criatura. Sí, por ser la adulta responsable, bueno, me dijeron tenés que hacer la denuncia, yo hice la denuncia. Ahí en el Centro Territorial de Denuncia, me decís. Sí, sí, por ese momento lo hice ahí, y bueno, no me dirigí a la policía, nada. Bueno, ellos me dijeron, esto va directamente a Fiscalía, llamamos a la fiscal que está de turno, que en ese momento no supe quién era, porque no me lo dijeron. Entonces la nena va a una pericia psiquiátrica y psicológica a la policía a la semana. Estuvo dos horas declarando, pero esta declaración la pidió la fiscal, para tomar una observación. Pero contanos para que se entiendan, vos hiciste la denuncia y qué pasó, porque ahora el papá de las niñas las puede ver o no. Sí, sí, nunca hubo una perimetral, nunca lo detuvieron, nunca hubo nada. Por eso, la denuncia quedó ahí, no ha avanzado esa causa en base a la denuncia que vos hiciste contra el papá. No, 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 por eso... Eso es lo que queríamos que quede claro. Y por otro lado, por otro lado entonces, tenés novedades, algo... ¿A vos te representa algún abogado o abogada? Sí, me representa un abogado de familia y no penal, pero igualmente en Fiscalía no se hizo nada. Por eso yo soy agonario, por el hecho... Porque ella está en el lugar donde no quiere estar, pues yo a mi hija le creo, mi hija está sufriendo, hasta hablar de suicidarse, y lo está expresando con sus compañeros, con sus amigos de escuela, está pidiendo auxilio, escribió una carta y está muy triste, y no tuvo ni siquiera todavía una atención psicológica. Yo supe que todavía ninguna psicóloga la fue a ver al domicilio donde ella está habitando con su tía. Tu hija manifiestan tristeza, etc. Pero para que quede claro, por último, ¿qué te dice la abogada cuando se va a resolver esto de la pericia? ¿Si hay novedades o algo? No, me dijo que fue toda investigación y nunca se hizo nada, y por eso salgo a hacer esto, para viralizar las cartas de Lucía, para poder hacer todo lo que sea retario con mamá, porque es injusto, es una injusticia, porque yo tenía primera penal hoy. Vos hiciste una denuncia en el fuero penal, no prosperó todavía. Lo que sí hay acá, una sentencia de una jueza de familia, como es la doctora Favre, que es la que impuso esa restricción, ¿está bien? Y la guarda a favor de la tía, ¿está bien? Sí. Por eso, y ahí sí vos tenés representante legal abogada, que no quiere salir en los medios, entiendo, pero ella es quien te debe informar sobre ese tema. Sí, sí, eso se está investigando, pero no a lo que yo hoy. No hubo ninguna, desde febrero hasta ahora, en la fecha julio, no hubo ninguna respuesta de fiscalía. No hubo perimetral para él, jamás hubo perimetral, ni siquiera, hacia sus hijas. Él las puede ver, él está en contacto con la familia, por foto, por llamada. O sea, y mi hija está sufriendo, él no lo quiere ver. Él no quiere ver a su papá, está desesperada, pidiendo auxilio en cartas, de que no quiere ver a su papá. Y la familia le está diciendo que pronto se va a ir a vivir con él, ella y sus hermanas. Que él va a lograr eso, o sea, tenerlas él. Y eso es lo que yo estoy pidiendo, justicia, porque solamente estoy pidiendo el protocolo del jugado, que es la primera parte, verlas. Verlas, aunque sea verlas, poder llamarlas, poder estar en contacto con su mamá. Y ellas están pidiendo por favor de su mamá. Yo estoy esperando, la primera parte, que ellos decidan darme la oportunidad de hablar con ellas, de verlas. Yo necesito... Está bien, pero eso lo determina la jueza. Está claro lo que vos manifestás. Por un lado vos tenés una denuncia de abuso, y eso lo tiene que ir investigando fiscalía, pero por el otro lado está el fuero, este otro, que es el juzgado de familia, que digamos es lo que ha resuelto por el momento la doctora Fabret, por el momento, por lo menos. Hasta que venga esa pericia, por lo menos esto entiendo. ¿Está bien? Sí, sí, pero a lo que yo fui a preguntar no se hizo nunca nada. Desde febrero hasta ahora, julio, ya pasaron casi seis meses, no hubo respuesta. No te dan respuesta respecto de esa denuncia que vos interpusiste en el Centro Territorial de Denuncia y que está en mano del Ministerio Público de la Acusación o Fiscalía. Sí, muchas gracias por estar siempre acompañando y yo necesito hacerlo público porque realmente me gustaría defender a mi hija.